Si quieren algo y ven una representación del Vicente San Coliveros Es el Vicente Caramba Y bueno, voy a cantarles esta canción romántica Para toda la gente enamorada aquí presente Con mucho cariño, espero que les guste a todos Como yo te amo Con mucho cariño, espero que les guste a todos Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Te amo con la fuerza de los mares Yo Te amo con el ímpetu del viento Yo Te amo en la distancia y en el tiempo Yo Te amo con mi alma y con mi carne Yo Te amo Te amo como el niño en su mañana Yo Te amo con el hombre a su recuerdo Yo Te amo Pudo grito y en silencio Yo Te amo de una forma sobrehumana Yo Te amo en la alegría y en el chanton Yo Te amo en el pedido y en la calma Yo Te amo cuando gritas cuando callas Yo, te amo tan pojo, te amo tan pojo Te amo tan pojo, te amo Como yo te amo tan pojo, 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 te amo tan pojo Olvídate, olvídate Nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza en los mares Yo te amo con el invento del viento Yo te amo con la distancia en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro alito y el silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en el acalmado Yo te amo cuando grita su adoración Yo te amo tan lindo Yo soy yo Yo te amo Yo te amo ¡Suscríbete!